¿Qué números dividen a 42? Es decir, 42 es divisible por... Empezamos con el 1, porque el 1 divide a cualquier número. Ahora viene el 2, porque 42 entre 2, la división es exacta. También entre 3, también entre 4, no, ¿verdad? Entre 6, ¿entre quién más? Entre 7, también la división es exacta. Acá, también entre 14, entre 21 y entre el mismo número 42. Estos son los únicos números naturales que pueden dividir al número 42 de forma exacta. Listo. Si quieres ver de dónde salen estos números utilizando un procedimiento, acá en las pantallas finales aparecen videos de cómo hallar los divisores, o sea, estos números. Aprovechalos. Hay bastantes ejemplos.